Tenía solo 17 años, estaba en primer año de la universidad. El 8 de enero las fuerzas gubernamentales en Khartoum abren fuego contra manifestantes no armados. Un adolescente, Mohamed El Fati, está entre los primeros muertos. Su madre nos cuenta que él sabía que podían llegar a matarlo ese día. La esperanza de Mohamed era que se depusiera al gobierno. Nuestra esperanza en esta vida es que así como Bashir mató a nuestro hijo, que él sea ejecutado. Queremos la ejecución. El presidente sudanés Omar al-Bashir fue derrocado, pero las multitudes se siguen reuniendo afuera de los centros del comando militar. Hoy corean, solo la sangre lava la sangre. Quieren justicia para las decenas de vidas perdidas durante las protestas en reclamo de democracia, pero podría haber sido mucho peor. CNN se enteró que en enero, consejeros rusos del gobierno diseñaron planes para reprimir las manifestaciones. Las fuentes gubernamentales en Sudán dicen que trabajaban desde una oficina en Khartoum que pertenecía a una oscura empresa minera rusa llamada M-Invest. Salam alaykoum. Salam alaykoum. ¿Hicimos preguntas en esas oficinas y nos respondieron que esta era otra empresa minera, no M-Invest, pero esta es la dirección exacta que nos han dado numerosas fuentes y realmente no hay otra empresa rusa que coincida con la descripción que nos dieron de M-Invest en este lugar? CNN descubrió que M-Invest tenía planes sofisticados para interrumpir las protestas, describiéndolas como un complot extranjero, falsificando pruebas de que se les pagaba a los manifestantes que estaban destruyendo mezquitas y escuelas. Las pruebas provienen de miles de documentos obtenidos por el centro dossier con sede en Londres y proporcionados a CNN. Muestran una imagen de la operación preparada detenidamente para mantener en el poder a Omar al-Bashir, pero ¿por qué habría de importarle esto a una empresa minera rusa? Porque M-Invest forma parte del imperio empresarial de Yevgeny Prigotzi, uno de los oligarcas rusos más prominentes y un hombre cercano al presidente Vladimir Putin. Los documentos revisados por CNN no ofrecen confirmación de que agencias de seguridad oficiales rusas se hayan involucrado directamente con intentos para suprimir las protestas en Sudán. Pero Sudán estaba en el corazón de un movimiento de Rusia para expandir su influencia en África. Rusia había apostado en grande por Omar al-Bashir. Quería ayuda logística para su armada en el puerto de Sudán. En enero, varios activistas hicieron circular imágenes de hombres fuertemente armados que observaban las protestas. Las fuentes gubernamentales y militares en Sudán dicen que eran contratistas privados rusos incorporados a las fuerzas gubernamentales sudanesas. Al mismo tiempo, M. Invest trazaba planes para desacreditar a los líderes de esta protesta, recomendando que los supuestos saqueadores fueran ejecutados públicamente y montando una campaña en los medios sociales insinuando que Israel estaba detrás de las manifestaciones, incluso que se habían infiltrado activistas LGBT. Algo inaceptable para la sociedad islámica fundamentalmente conservadora aquí en Sudán. Múltiples fuentes gubernamentales y militares en Sudán le dicen a CNN que los asesores rusos fueron colocados en ministerios gubernamentales y en el Servicio Nacional de Inteligencia. Según una figura senior en el régimen de Bashir, sus planes involucraban lo que él refirió como una pérdida de vida mínima pero aceptable. El régimen sí comenzó a implementar el plan de M. Invest, difamando a los estudiantes diciendo que intentaban fomentar una guerra civil y limitando el acceso a Internet. Y llegaron a crear una campaña falsa en medios sociales para incitar disputas y desinformación, con el mismo formato que los fiscales estadounidenses dicen que la Agencia de Investigación de Internet rusa usó para alterar las elecciones presidenciales desde 2016. Tanto la agencia como M. Invest están ligados a Yevgani Prigodzin. Él previamente ha negado toda relación con la injerencia en las elecciones y las llamadas a su empresa para comentar sobre este informe no fueron atendidas. Y cuando aparentemente sintió que el gobierno de Sudán actuaba con lentitud, Yevgani Prigodzin evidentemente quería más. En una carta a Bashir a mediados de marzo acusó al gobierno de inacción y le advirtió que la falta de medidas activas del nuevo gobierno para sobreponerse a la crisis probablemente acarreará consecuencias políticas más graves. Cuando las protestas ganaron fuerza, Prigodzin escribió una vez más, alabando a Bashir como a un líder sabio y visionario, pero lo urgió a realizar reformas inmediatas. Los funcionarios y seniors en Khartoum nos dicen que Bashir vaciló. A la semana ya no estaba más. Pero M. Invest no se ha ido. Los documentos que revisamos muestran que tiene estrechos lazos con las Fuerzas Armadas sudanesas y ellos están a cargo ahora. Las familias de los caídos oran porque sus sacrificios no hayan sido en vano. Estoy feliz de que el sueño de Mohamed de libertad se haya cumplido. Estoy agradecida a Dios y tengo esperanza. El Kremlin y sus oligarcas quizás tengan otras ideas, pero por el momento aquí en Khartoum la batalla por la libertad es continua. Nima El-Wahir, CNN Khartoum, Sudán.